Creo que esto es el punto de partida obligado de cualquier análisis y lo hemos visto por el impacto que han tenido los planes de lucha impulsados y llevados adelante por las seccionales multicolor y por la multicolor en los lugares de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, el paro de 48 horas de la semana pasada, un paro muy importante, un paro que trascendió las seccionales convocantes y tuvo repercusión en seccionales dirigidas por la producción celeste y que en nuestro registro de elevamiento fue un paro que fue creciendo. Y naturalmente, en las medidas que votamos de 48 horas para el día de ayer y para el día de hoy, donde también tenemos ese registro y así lo discutimos en la asamblea de su tema en Senado. En el caso de nuestra seccional, el paro de 48 horas de la semana pasada fue muy muy grande y el relevamiento y la percepción que tuvimos del paro en el día de ayer era que la medida había crecido en cantidad de compañeros, en intensidad y en fuerza. Es decir que estamos en una situación en progreso y después los compañeros ampliarán, pero los secretarios generales que estuvimos en el plenario el día lunes pasado, que se hizo en el Tigre, pudimos registrar y vivenciar claramente el impacto que tuvo las medidas y la lucha de la multicolor en los rostros de mudados y en la confusión de la burocracia sindical de Varadel, de María Laura Torres y de toda la conducción seresta. Miren compañeros, se las voy a hacer breve, pero si no me equivoco creo que intervinieron solamente dos hemisferios generales, son tres, tres de las seccionales serestes, era un clima de velorio, era un clima de confusión, no había aplausos y nosotros dijimos todo lo que teníamos que decir, como lo hemos publicado en los comunicados de la multicolor, defendiendo la continuidad del plan de lucha, retomar la huelga y el paro de 48 horas que colocamos a discusión y a votación. Y yo le comentaba también a una compañera que por primera vez, por lo menos de que yo soy secretario general de un sindicato y haciendo estos plenarios, no escuché por boca de la burocracia el sanberito repetido de que parábamos solos, de que los paros de la multicolor no cumplía nadie, es decir que las medidas de fuerza le han pegado, la han sufrido, ha dado ahí, ¿no es cierto?, en la línea de flotación y no pudieron aplacar el paro y las medidas de lucha que llevamos adelante. Entonces creo que este es un cuadro importante, este es un cuadro importante para destacar, al cual hay que agregarle otro también muy significativo, porque hemos abierto una crisis en el frente de unidad docente bonaerense que es el resultado de su propia política. Udova finalmente convocó a un paro de 48 horas, divisionista, en los términos de que lo hizo fuera de las 48 horas que había convocado ya la multicolor, y esto hay que destacarlo, anunció el rechazo a la oferta, la FEB casi a las 50, con el silencio más grande, aprobó en un congreso, entonces tampoco conocemos la cifra de la votación por distrito, porque conocemos y la cifra de los congresales que votaron, y lo de su tema, o lo de Varadero, o lo de la Celeste, o lo de María Laura Torres, un esfuerzo denodado por camuflar una aceptación que ya habían decidido y que ya habían anunciado los premios. Por eso se dieron esas circunstancias ridículas donde los diarios anunciaban que el acuerdo estaba cerrado, un audio de María Laura Torres que no sabía que responder, si se iba al paro o no se iba al paro, y todo de una forma tranguosa... ¿Qué? Bueno, no sé si es mejor el remedio que la tarde, bueno. ¿De dónde? ¿Hola? Bueno, sigo porque me resultaba más el gueto, mi culpa. Entonces decía que hemos colocado, y lo de Sustéba fue realmente, y es un operativo, es decir, pérfido, destinado a conciliar lo irreconciliable, porque está claro que los condicionamientos que han puesto son un intento por camuflar y disfrazar un acuerdo, el gobierno no lo va a aceptar, ellos se conformarían con que el gobierno o un funcionario de cuarta anotara algo de eso en una servilleta, se están desesperados por hacer pasar un acuerdo que no cierra por ningún lado porque la docencia, bueno, en ese rechazo, incluso el rechazo, en buena parte, en una consulta amañada, que trampose manipulada, ha sido fenomenal. Entonces tenemos una crisis de la burocracia, una crisis muy profunda, y en el día de ayer, para él, cuando le preguntaron si iba a haber paro, si el gobierno no aceptaba los condicionamientos o las condiciones que plantea el Sustéba para el acuerdo, dijo que habrá que consultar a los docentes. Es decir que no sabemos ahora si habrán nuevas consultas, no hay plenarios secretarios generales convocados en forma inmediata, hay un impas y nosotros tenemos que trabajar fuerte sobre esa crisis, sobre ese impas, para desenvolver con la dictación de lucha. Y por lo menos en impresión, compañeros, tenemos que poner a la cabeza claramente este proceso, porque no le vamos a regalar a una burocracia entregadora a la iniciativa y le vamos a pedir que se ponga a la cabeza de nada. Vamos a explotar muy fuertemente la crisis que tiene. Entonces, en este cuadro, les quiero comentar, después lo discutirá, digamos, la reunión, el encuentro que estamos haciendo, pero en el caso de Sustéba y el Senado, nosotros votamos para en el día de mañana. Nos parecía que era una forma de darme continuidad también a la lucha que llevamos adelante. y nuestra Asamblea, porque en definitiva, porque yo traigo su mandato a la Asamblea, planteó la preocupación de que esta reunión discuta la continuidad del conflicto y de las medidas de lucha y de acción directa. Y por supuesto, en un escenario abierto para que sea, digamos, el acuerdo, el consenso, la votación y la resolución de este plenario o encuentro de coordinación el que determine, digamos, su modalidad y sus características. Con una preocupación. Entendemos que la semana que viene tenemos que colocar nuevamente cuanto menos un paro de 48 horas y hay que discutir cómo lo hace, darme fuerza y continuar explotando esta crisis de la burocracia. Otra preocupación que manifestó la Asamblea si usted va a decir nada y después voy completando un informe, después nos voy a intervenir, es la necesidad de que trabajemos con fuerza en el marco de ese paro, no solamente una movilización que acá tendremos, no siento que discutir sus características, sino un plenario provincial de delegados con mandato de pueblo. Y eso es muy importante. Nosotros queremos el plenario para tomar plenamente la iniciativa de la movilización. Tenemos la responsabilidad de dirigir paros y si esto progresa, dirigir una huelga. Entonces, necesitamos un plenario provincial y nos parece que puede ser en el marco de esas 48 horas y de esa movilización en los términos que se resuelvan. Y por último, nos parece importante que la semana que viene haya cuerpos de delegados en las seccionales donde no lo hicimos al menos en los últimos días, porque por lo que le había asambleas, creo que hemos hecho a veces cada 48, 72 horas, pero es importante reforzar esto y seguir volviando. Si en el escenario este abierto tuviéramos alguna novedad, ¿no es cierto?, con respecto a lo que van a ser las condiciones gremiales, buscaríamos posiblemente ver cómo, digamos, absorbemos o adaptamos eso. Pero por ahora, judó mano abierta de la boca, Sotero está muy empeñado en tratar de que esto se disuelva para poder, digamos, confirmar la aceptación y la fe aceptó. Última cosa, nosotros votamos en la asamblea, creo que lo han votado también los transseccionales, los compañeros de Bahía en particular, nosotros reclamamos y tiene que ser votado en esta reunión de coordinación y plenario el reclamo a su PEBA y al frente gremial que retiren la firma del acto. Porque finalmente nos fuimos enterando de que los plenarios y secretarios generales no van a votar ni la aceptación ni el rechazo, pero ya han puesto, digamos, la firma en un acta que convalida una apuesta salarial que no es aumento salarial, que no es recuperación salarial, ni es cláusula gatillo, sino que es un ataque al salario y además en las condiciones de ataque general a la educación pública. Bueno, quise completar con lo de las seccionales, no me preocuparía también si está en la senada, con cierto, después seguramente van a intervenir. Y bueno, decirles que también nos preocupa la hora de finalización del tribunal y el encuentro de coordinación, porque nosotros votamos en la asamblea de la senada movilizarnos hoy con el sindicalismo combativo a la Plaza de Mayo denunciando esta marcha obrera patronal de una burocracia sindical que incluso ha vaciado su propia marcha anunciando de que no va a dar paro ni hoy ni en abril ni si fuera hasta las elecciones. Bueno, ese era el informe que quería colocar digamos de forma intracional. Gracias. Gracias.